Atención a los clientes de Sweepco. Estamos recibiendo múltiples informes de estafadores que llaman a nuestros clientes y exigen pagos inmediatos por teléfono para evitar la desconexión de su servicio ese mismo día. Recuerda que Sweepco nunca llamará y requerirá un pago inmediato para evitar la desconexión de su electricidad ni de ningún servicio ese mismo día. Estas llamadas pueden parecer que vienen de Sweepco, pero no lo son. Si recibe una llamada sospechosa, cuelgue y llámenos al 1-888-216-3505.